Muy buenos días a todos. Bueno, llegaron los huevos caseros de gallina araucana. Así que voy a hacer unos capeletinis. Voy a ocupar 700 gramos de harina, aproximadamente. 4 huevos caseros, solamente voy a ocupar la yema, la parte amarilla. La clara la dejo aparte. Y después voy a fundir, fundí yo aproximadamente 60 gramos de margarina. La hice líquida. Hice toda la mezcla con agua, un poquito de sal a gusto, para hacer una muy buena masa. Bueno, en cuarto año del secundario, yo tendría entre 17 y 18 años, más o menos, trabajaba en una fábrica de pasta. San Marino era la fábrica. Éramos tres, así que teníamos un jefe que era muy peola. Así que bueno, era una fábrica de pasta que andaba muy bien, se vendía mucho. Así que bueno, tuve la posibilidad en ese año de aprender, sin querer, un oficio bastante noble y muy lindo. De aprender a hacer las pastas. Así que bueno, ahora lo voy a poner en práctica después de tantos años. Así que vamos a ver cómo sale. ¡Gracias! 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 Bueno, en este caso voy a hacer el relleno de ricota, como lo hacíamos, de ricota y jamón. Yo ocupe 300 gramos de ricota, 200 gramos de jamón cocido y nuez moscada, pimienta y sal a gusto. Se hacen unos choricitos y bueno, acá estoy cortando las tapas para hacer los capelletinis. La verdad que es una receta bastante práctica, así que bueno, vean cómo va quedando. ¡Gracias! 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 ¡Tengo un intuito! Bueno, la aceptación fue excelente Así que me pidieron repetir Así que bueno, un abrazo a todos Espero que les haya gustado Estaban espectaculares La verdad que quedó espectacular Receta al gusto